Conrecio, te llama, me sacaron coraje, parientazo, Nico y los insólitos, dice A mí no me gusta, a mí no me cuadra, y aquí se los digo A mí no me gusta, y a mí no me cuadra, vuelvo y lo repito ¿Quién hijos de su puta madre? Anda hablando a mis espaldas Que me hable de frente Cuanta fantasía, cuanta hipocresía, su hocico ha soltado Cuanta hipocresía, cuanta fantasía, planeta no aguanto Ya me han colmado la paciencia, y los traigo ahorita en la mira Esto valió madre, me sacaron coraje, me está hirviendo la sangre Para ir a buscarlo Brincaron a cerca, y brincaron cerca, de donde yo estaba Y eso no permito, vuelvo y lo repito, para atrás no hay marcha Andan jugando con fuego Le andan jugando al pendejo Yo no permito, me sacaron coraje, me está hirviendo en la sangre Para ir a buscarlos, y darles en la madre Pegarles en su madre ¡Vamos viejo! Dame con barrito ¡Dale viejo!